Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 12 que no vi nos enfrentamos a los chinos Si, actualmente ellos ocupan el segundo lugar, ya ven que debido al cambio que ha hecho en el modo de buscar guerras kabam Pues al parecer el primer lugar siempre se va a topar con el segundo o tercer lugar de la temporada Así que esperen que nos toque, después de esta semana esperen a que nos vuelva a tocar el siguiente segundo lugar Y pues es probable que nos toquen ellos, o sea los que abarquen el segundo lugar de esta semana Así que bueno, en el primer nodo tenemos a una mujer invisible, esta vez me tocó el camino 7 Dos conmociones la verdad fueron suficientes para bajar a esta mujer invisible, no representó ninguna dificultad Y bueno, comencé potenciándome con lo del 30% porque lamentablemente al comienzo, la verdad Nada más luego luego al inicio de la guerra, nuestros compañeros, algunos de otros grupos empezaron a fallar Y entonces no queríamos meter más presión sobre toda la alianza entre mis compañeros de mi grupo Entonces pues la regla fue potenciarnos lo máximo que pudiéramos y tratar de no morir Porque vaya que pues íbamos perdiendo prácticamente, o sea el enemigo no estaba moviéndose todavía Porque pues bueno, debido a su zona, ya ven que pues son chinos ¿no? Sí, creo que son chinos Pues el horario de allá era de madrugada a la hora que empezamos a movernos nosotros Entonces ya habíamos dado creo que 3 muertes o 4 y pues uff, no podíamos morir Entonces por eso es que me potencie grande con los de 30% de una hora Pero pues los otros tranquilos ¿no? Porque pues hay que tratar de guardar los otros potenciadores para guerras más... Que pues sean mucho más difíciles Y bueno, pues como ya es de costumbre que los enemigos pongan en este nodo a Ebony Maw Me tocó darle a Ebony Maw Ya saben la estrategia Tratar de quitarle primero todas las cargas de indestructible Y pues esas se quitan exclusivamente en este nodo 18 Pues haciéndole ganchos Entonces aquí yo nada más estaba esperando que me tirara el segundo especial Para poder continuar con las paradas Quitarle la última carga de indestructible Ahí lo logré y ahora sí a comenzar a hacer el daño bestial que hace Quake Y más con ventaja de clase, bien potenciado Imagínense una conmoción y le quité casi el 70% Entonces aquí ya empezó al nodo activarme lo que es debilidad Y pues eso me ayudó para curarme de vuelta un poco de vida perdida por el inicio de la pelea Que es debido a las suicidas Y aparte ya ven que pues terminé bloqueando el segundo poder de Ebony Maw Porque pues para qué arriesgar ¿no? Y bueno, entonces ya aquí nada más me tocaba darle a este Cool Obsidian Que la verdad pues como yo no estoy muy acostumbrado a pelear contra este luchador No me sé al 100% su forma de moverse La verdad se me dificulta mucho Entonces al principio de la pelea pues no tuve tanto problema Porque de aquí a que me arrincone pues prácticamente te da tiempo de cargar una conmoción Y pues debido a que sus movimientos del Cool Obsidian son muy lentos Y pues como les mencioné al comienzo de la pelea que no me sé pues muy bien lo que... Como se mueve Al principio estaba bien pero cuando me llegó a golpear con su gancho Afortunadamente ahí me salvó que la conmoción ya iba a terminar Dije ¿sabes qué? Vamos a llevárnoslo a pura parada Porque vean después de este que se me salió el gancho así de la nada El timing la verdad lo tenía muy malo Así que dije no vamos a tratar de llevárnoslo a pura parada Eludir y parada Eludir y parada Porque pues igual en este nodo no es... No hay nodo de flexibilidad Ni nada de reducción de aturdimiento Así que pues ¿sabes qué? Decidí bloquear golpes Hacer parada Porque pues más vale prevenir que lamentar Entonces no quise arriesgarme Y al final así es como me lo llevé Cambié de estilo con mi Quake Y pues bueno Logramos salir con la pelea sin morir Aunque perdí un poco más de vida de lo esperado La verdad no me esperaba perder tanta vida Y bueno ahí ya nada más preguntándole a mi compañero Si tenía golpe certero Porque había peleado contra un mordo en el camino 6 Y me dijo que sí Entonces ya la tenía mucho más fácil Y sí se bajó al Iron Man Infinity War Sin problemas mi compañero Y bueno aquí ya nada más me tocaba Lo que era el Kork en la línea 9 Controles invertidos Olvidé de potenciarme la verdad Aunque pues La verdad yo no suelo Tener problemas con Kork Sinceramente ningún problema Entonces al final El no haberme potenciado Me benefició Porque Chequen bien Cuánta vida estoy perdiendo Y cuánta vida estoy ganando Entonces Estoy ganando lo mismo Que estoy perdiendo de vida Porque como no estoy potenciado Pues Ustedes saben que los potenciadores Hacen que Termines perdiendo más vida De lo que regeneras Entonces por eso es que Cuando te potencias Hay veces que Terminas usando más Orbes de lo normal Porque pues bueno Para asegurar las peleas ¿No? Y más con Quake Quake es una Uff Una luchadora que requiere Objetos a morir En el sentido de que Terminando una pelea Luego luego tienes que Gastar orbes Porque pues Estás usando suicidas Entonces En el En el Taller 1 Mayormente siempre Tienes que Tener en cuenta eso Que vas a gastar Bastantes objetos Si usas tú a Quake Es muy útil la verdad Pero termina siendo Un gasto Y bueno Como vieron ahí No tuve Excelente La neta No tuve ningún problema Me fue excelente Y pues Ya pasamos al día siguiente Ahora si ya me potencié Ligeramente Porque me tocaban Darle a Tres subjefes Y bueno Aquí tenemos a Anigilius En el Segundo nodo De controles invertidos Aquí los controles invertidos Son durante toda la pelea Entonces Ustedes saben que La verdad Si Anigilius Es uno de los luchadores Que más me da problemas Por su animación Luego hay veces Que termina golpeándome Un poco Pero pues Afortunadamente Me está yendo Muy bien La conmoción Está activándose En su punto Vean Nada más Dos conmociones Creo Y ya le he bajado Casi el 70% Y estamos esperando La tercera Y vean Nada más Ya 8% 7% Tiré el gancho Para ver si lo mataba Y afortunadamente Lo maté Entonces ya no hubo Necesidad de alargar Más tiempo la pelea Y bueno Ahora le tocaba La magic A mi compañero El Sergio Porque Déjenme decirles Que no Les recomiendo Yo mucho Usar a Quake En el camino 8 Porque Pues entre más lejos Estás del enemigo Más vida Tú pierdes Entonces yo he visto Morir a gente Muy 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 Capaz Y que saben usar Uff A Quake Como no tienen idea Los he visto morir ahí Y no es porque Sean malos Sino porque El nodo No es apto Para Quake La verdad Entonces yo la verdad Prefiero no darle No usar a Quake Casi nunca De hecho nunca He usado a Quake En ese nodo Del camino 8 Porque La verdad Resulta un problema Y bueno Pasamos al siguiente nodo Que pues podría decirse Que es como Que un mini subjefe Es el último Del que une Las últimas Tres líneas También en el En el lado izquierdo Igual hay un luchador Que une a las otras líneas Y bueno En este Pues ya ven Que tienes Puedes tú hacer 15 golpes Antes de que Te cause degeneración Si no haces Un superpoder Antes de los 15 golpes Pues te causa degeneración Y pierdes bastante vida Entonces Con Quake Pues prácticamente No sirve de nada El nodo Porque pues Quake es daño directo No necesita hacer golpes Y como vieron ahí No hubo ningún problema Ah Olvidé decirles Que el nodo global Que teníamos Era Bulwark Que es Beneficio a todos Los luchadores metálicos Entonces Por eso es que Me están viendo Usar puro Quake Porque pues es Más recomendable Entonces Y por los caminos Que me tocaron No La verdad No iba a ser uso De Corvus Porque pues ya vieron En el camino 9 De la sección 2 Que pues tenía Cork y a Nihilus Entonces no era necesario Corvus Y bueno Aquí en este nodo Me tocaba Al Darkhawk Aquí hay que tener Cuidado La verdad Que pues No es un muy mal nodo Para usar a Quake Pero depende Del luchador Que te pongan Entonces Quake Pues anula Por así decirlo Un poco El funcionamiento De este nodo Porque Pues ya saben Que en este nodo Exclusivamente Creo que es el nodo 49 El nodo De su jefe Si tú Entre más alto Es tu combo Más daño recibes Al momento De golpearte El enemigo Incluso en defensa Entonces como Como Quake No aumenta Su combo Pues obviamente El daño Que vas a recibir Va a ser normal No quiere decir Que te va a quitar Poca vida Pero pues No va a incrementar Su daño El daño base Que tiene Es el daño Que vas a recibir Porque pues A pesar de todo Tiene 40k De potencia Ese Darkhawk Y pues un simple error Podría costarme La vida también Entonces Ahí Me golpeó No logré Esquivar Por completo Todo su gancho Ya ven que es muy largo Entonces por más que La verdad Estoy muy acostumbrado Al Darkhawk Me terminó golpeando Y pues ya ven que Igual después de un minuto De pelea Si no tienes bien El timing Luego Terminas perdiéndolo Y ese es un problema Con Quake Usuarios de Quake Me van a entender Cuando digo eso Y aparte también Del doble ludir Que hacen muchos Luchadores Al momento de usar a Quake Por eso Uff Usarla es un arma De doble filo Y no recomiendo Usarla Si no la Dominas casi Al 100 A menos No en nodos Anti aturdimiento En nodos Que si se le puede Aplicar aturdimiento Como lo es En este nodo Que es el nodo De regeneración Pero no hay problema Al momento de aturdir Al luchador Aquí te la puedes Llevar también A eludir Y parada A eludir Y parada Sin problemas Quake Puede hacer esta pelea Sin problemas Pero pues tienes que Tener en cuenta Que vas a perder Bastante vida Más de lo normal Y bueno Ahora bien Ya ven que Le estoy dando A este Mr. Sinister La estrategia Pues ya saben Que es siempre la misma Tratar de no golpearlo Porque pues todos Los golpes críticos Hacen que Se cure bastante El Mr. Sinister Y pues Pues básicamente Quake No permite Que se cure Para nada Y pues bueno Disculpen la verdad Todo ese ruido De mis perros Pero Hay mucho Hay muchos Perros callejeros Por afuera Entonces No se puede evitar Una disculpa chavos Y bueno Ya Listo Perdimos un poco de vida Y lo que les decía En las peleas Anteriores Chavos Que Quake Se gasta Gasta Bastante sorbes Imagínense No me No me han golpeado Prácticamente nada Y He terminado Gastando Bastante sorbes En curarme Entonces Pues Suele suceder Ni modo Todo Todo sea Por Por ahorrar Evitar muertes Más que nada Y bueno Tenemos en el último Nodo Nodo de inmunidad A modok De subjefe No es muy usual Tenerlo acá No representa Ningún problema Para quake La verdad El chiste Al momento De usar a quake Cuando usas a modok Cuando peleas Contra modok Pues ya saben Que tú tienes Como que una apertura Desde el inicio De la pelea En el que tú No es necesario Que eludas Todo Entonces Cuando te Golpea Te da tiempo De volver a cargar El gancho Y así cargar Bastantes conmociones Hasta que te lleva Al rincón Entonces Como ustedes Pudieron verle Dos conmociones Y le pude Le pude cargar Bastantes Y le quité Casi la mitad De vida Entonces Ya aquí Lo que yo Si les recomiendo Chavos Si van a usar A quake En este nodo Es eludir Absolutamente Todos Los golpes No dejar Que te golpee El enemigo En defensa Porque Si ustedes Vieron mi tutorial Mi video Del tutorial De quake Se podrán dar cuenta Que en el momento Que el enemigo Te ataca En defensa Pues hay Muchísimas Probabilidades De que el enemigo Después de que tú Bloquees Su ataque Use el gancho Entonces Ustedes saben Que el gancho De modok Es muy Muy difícil De eludir Incluso con quake Tienes que tener Un timing Perfecto Para que no te golpee Y pues El gancho De modok Te causa Incineración Te causa Bastantes Desventajas Entonces La verdad Tienes que tener Nervios de acero Y jugar Excelentemente Bien Con la quake Y vean No me tocó Para nada Ni siquiera En defensa Esa era la estrategia Para que no me Tirara el gancho Y todo resultó Muy Muy bien Y bueno Esa fue toda Mi participación Por esta guerra Chavos Le pedí La pelea A mi compañero Que se bajó El warlock Se lo bajó La primera Usó Hyperion Pero pues No me lo No me lo mandó De hecho Creo que lo mandó Al grupo De Lo estuvo Cargando En el grupo De El grupo 1 Pero pues No alcanzó A subirlo Creo Y pues Ni modos Chavos Se los debo Se lo bajó La primera La verdad Hyperion Es una muy buena opción Para bajar a warlock De jefe Así que pues Si ustedes Todavía estaban buscando Una buena forma De como bajarse A ese warlock Hyperion Es una muy buena opción Nada más que Obviamente Hay que saber jugar Y bueno chavos Esta fue Toda mi participación En esta guerra Y pues si Terminamos ganando Contra los chinos Es la octava guerra Ya Pues prácticamente Ya casi Yo creo Nada más Hay que esperar Los resultados De esta guerra Creo que ya Les llevamos Dos guerras De ventaja Al segundo lugar A cualquiera Que quede En el segundo lugar Creo que ya Les llevamos Dos guerras De ventaja Entonces la verdad Eso Uff La verdad Nos tranquiliza Bastante Todo va bien Nada más Nos quedan Cuatro guerras Y terminamos La temporada Chavos O sea que Si ganamos Las próximas Dos guerras Prácticamente Ya tendríamos Asegurado El primer lugar Prácticamente Así que Uff Esas son Muy muy buenas Noticias Y pues ya saben Amigos Si les gustó El video Pueden dejar Su like Comentar Que tal estuvo Esta guerra Toda de Quake Fueron puras Peleas con Quake Y pues si Si no se han suscrito Chavos Se pueden suscribir Y activen La campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo Suba video Y pues Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye Bye